La marca Parasini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables, seguros y fáciles de usar, ya sea para el campo, la construcción, jardinería y el hogar. Parasini tiene todo lo que necesitas para realizar cualquier tipo de trabajo, facilitando su uso durante largas jornadas, así como obtener resultados profesionales en menor tiempo. Las ruedas de arado para motocultor modelo RM15HP están fabricadas de metal de alta calidad, que brinda una mayor tracción y estabilidad a la máquina. Los accesorios Parasini están diseñados para resistir los trabajos pesados, alcanzando una alta durabilidad al desgaste, sin restarle ligereza y maniobrabilidad al equipo cuando es usado. Las ruedas son ideales para utilizarlas en conjunto con diferentes accesorios, pues proporciona una mayor tracción, especialmente en los trabajos que requieren un mayor empuje, como el arado, cegar maleza densa o trabajar en terrenos irregulares, ya que su rodamiento de hasta 5 centímetros de alto impide que el motocultor se deslice sobre el terreno, con los que podrás trabajar con una mayor seguridad. Las medidas de las llantas de metal son 50 centímetros de diámetro, con una medida entre llantas externa de hasta 70 centímetros como máximo y de 37 centímetros como mínimo. Su peso en seco es de 18 kilogramos. Estas llantas son fáciles de cambiar, solo es necesario remover los neumáticos, cambiarlos por las ruedas de arado y colocar las tuercas de nuevo. Paracini continúa colocándose como una de las marcas favoritas en el país, transformando la industria con equipos de calidad italiana y facilitando el trabajo de millones de mexicanos con la garantía, calidad y confianza que más de 30 años de experiencia nos han dado. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.